En un esfuerzo determinado por combatir la emergencia climática, hoy se llevó a cabo un evento significativo en la Comuna 8. Líderes territoriales se unieron en una conversación crucial con la Secretaría de Cultura Ciudadana para establecer un plan de acciones que aborde los desafíos ambientales que enfrenta esta comunidad. Es un mandato del alcalde Daniel Quintero, hace parte del plan de acción climática, de cambio climático que se ha planteado. En esta comuna es muy especial porque es gracias a esos liderazgos de la Comuna 8 que se ha venido profundizando y que se ha impulsado esa participación ciudadana para hacer una reflexión sobre el medio ambiente. Para nosotros desde la Secretaría de Cultura, hoy establecer oficialmente esta gerencia territorial para el cambio climático nos va a permitir trabajar de la mano con las comunidades, con el sector medioambiental, pero también con el sector cultural para construir una cultura del sostenimiento ambiental. Durante la jornada, los líderes y demás personas asistentes participaron de una actividad emotiva, la creación de cartas dirigidas a la comuna. Fue un momento de reflexión y unión donde la comunidad compartió sus visiones y aspiraciones para un futuro más sostenible. La jornada culminó en una siembra de árboles, simbolizando un paso hacia la restauración del entorno natural y la creación de un ambiente más saludable. Esto tiene algo muy importante y es tener una conexión directa con la administración y con los procesos desde la comunidad, con los secretarios de cultura que somos gerentes de esa comuna y así también aportar, generar proyectos, apoyar que esos proyectos lleguen a buen término y también generar la manera de hacer acciones y actividades no solamente pedagógicas, sino también gestionar recursos hacia el futuro para que el medioambiente en Medellín mejore hacia adelante. Además, se anunció la instalación de la gerencia territorial enfocada en el cambio climático, un hito importante que demuestra el compromiso continuo de la comunidad y las autoridades locales para abordar esta crisis global desde lo local.